Mientras tanto, el INE ya le ganó la primera batalla a la reforma electoral y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Un tribunal le otorgó una suspensión provisional en contra del llamado Plan B y ordenó la restitución de Edmundo Molina Jacobo, el secretario ejecutivo precisamente del INE. Los magistrados indicaron que Jacobo Molina puede ejercer sus funciones, ya que el denominado Plan B, el cual reduce la estructura y atribuciones en múltiples áreas del INE, está en proceso de ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, así que, pues como ya veíamos que le tomaban la protesta a su sustituto, pues ya puede regresar a sus oficinas y esto debe poner muy feliz a Lorenzo Córdoba, un hombre que llevaba muchos años en el instituto precisamente manejando toda la operación.